¿Sabes qué, compa? ¿Qué? Para que no quede ningún cabo suelto Vamos a levantar a todos los hijos de su puta madre Que tuviera un monje conmigo Dicen que las... Que las fieras más salvajes Se sienten cuando se van a ir Y ese es mi caso No se preocupe, periodista Mi relato está por terminar ¿Qué más les platico? Manuel Torres, Félix, sondeado y canijo Hijo de los llanos y del cajoncito Hasta Pancho Villa, justicia bajente Este inconveniente, traidores corrientes Aunque no soy villa, también soy valiente Y cuando me buscan, ubico Levanto, torturo, ejecuto Y entierro en caliente